A mi equipo Somos Runners. Somos Runners es una empresa que tiene un año de creación. Ya estamos metidos en lo que es exactamente en eventos deportivos atléticos, de atletismo y running. Como parte para un preámbulo de que Somos Runners, Somos Runners tiene cobertura de un 90% de todas las carreras que se hacen en el estado de Veracruz, con fotografía, marketing. He cubierto en cuestiones de running, de trail running, en Guatemala, Perú, Estados Unidos y como fotoperiodista en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces todo eso lo estamos aterrizando a Jalapa, al estado de Veracruz y también con algunos empresarios poblanos y les venimos presentando nuestra primera carrera con totalmente 100% de Somos Runners, que esta carrera se realizará el 9 de julio en Jalcomulco, Veracruz, con el nombre del Trail de los Pescados. En nuestra imagen, en los flyers que les hemos repartido, viene la dualidad de Tlaloc que se llama Chalchitlicue. Ella es la diosa de las aguas quietas, de los ríos, los mares. Y ella fue adorada en la zona de Cotlamani, que ahora Cotlamani como les dicen. Entonces tenemos una base arqueológica y bien documentada para hacer nuestro logotipo, para hacer toda nuestra imagen. Y tenemos que rescatar a Veracruz como sitio turístico y deportivo, que se ha ido perdiendo eso. No nada más como un negocio de unas carreras de cada ocho días, sino de realmente dar un beneficio tanto a los pobladores de Jalcomulco, porque todo se está contratando la mano de obra, la comida, todo se está dando en Jalcomulco. Y es importante. ¿De cuántas distancias? La distancia es de 10 y 21 kilómetros, es lo que tenemos preparado. Vienen, ya están inscritos, corredores de nueve estados de la República, entre ellos de Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, vienen de Chiapas y también vienen corredores de Guatemala y también al parecer viene un grupo de corredores españoles. Entonces, esto habla de las bondades de Jalcomulco, que pues mucha gente quiere participar. También vienen, obviamente, del interior de la República y del estado de Veracruz, vienen corredores de Chocamán, Huatuzco, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, vienen de Veracruz Puerto, vienen de Pucadel Río, obviamente Jalapa, Coatepec, Huatuzco, Coscomatepec. De todas esas partes tenemos inscritos, de Atoyac, de Potrero del Llano, Potrero Nuevo, todos esos corredores están interesados. Ya se acabaron las inscripciones, eran 350 y lo que les venimos a anunciar es que se abren 150 cupos más para quienes quieran inscribirse. ¿De dónde se inscriben? En Jack Adventure, es el único centro autorizado en Jalapa, está en Pipi, la esquina con Américas. Ahí se pueden inscribir los corredores o bien pueden entrar a la página traildelospescados.com. Estoy a disposición de ustedes, de cualquier duda. Algo muy importante también, queremos que los corredores se sientan motivados. Actualmente les dan de premio una cartulina impresa, artículos deportivos de carreras pasadas, y eso la verdad como empresarios del deporte no lo podemos permitir, y como corredor también que soy. Entonces, hemos decidido abrir una muy buena bolsa, son 60 mil pesos en premios asegurados, de los cuales 20 mil son en efectivo. Para el primer lugar de la distancia de 21 kilómetros es de 3 mil 500 pesos, para la de 10 kilómetros es de 1 mil 300 pesos. Se van a premiar los tres primeros lugares, de cada categoría y de cada rama. Y se van a sortear entre los asistentes 40 mil pesos, con que gracias a los apoyos que tenemos con los centros ecoturísticos, va a haber descensos en río, va a haber cuestiones de ecoturismo. También destacar que la empresa Alta Vertical, quienes tienen a las tres marcas, Osprey, Petzel y La Esportiva, es el patrocinador oficial del evento. También agradecerles a ellos, porque realmente sin ellos no hubiéramos podido hacer un evento nacional. La Esportiva es una casa italiana, es la mejor marca en trail running, montañismo y escalada a nivel mundial. Entonces, de hecho, es el primer evento que La Esportiva patrocina en Veracruz de trail running, de 21 kilómetros. Entonces, estamos muy contentos por la confianza de empresarios transnacionales que se interesan en este tipo de eventos.